Ahora vamos a hacer el juego que se llama Sontín, que es la pelota de Nadal. Sontín se está en el mismo, seguimos con los mismos, los rojos y el reto. Y consiste, un equipo en cada campo avanzar hacia el equipo contrario y en todo momento va a avanzar aquí votando. Una cosa, vamos a ir todos por pareja, a parar con una prueba. Y no podemos pasar, por ejemplo, si yo voy avanzando yo no puedo pasar la pelota de mis compañeros. Tiene que ser a otro de mi equipo, pero que no sea el que va a avanzar conmigo. Puedes avanzar con lo que quieras con una prueba, pero no podemos ir corriendo y seguir conmigo y vas a hacer otro compañero. Cuando te vas a hacer otro compañero tienes que parar y ya lo vamos. Y otra cosa, todo de cada uno de vosotros es con un pañuelo, con un pelo en el culo. Y cuando paramos para hacer otro compañero, que hace mucho tiempo, que no la pasamos. Y cuando viene un problema y otro compañero perdemos la posición. Y lo último del principio, que si yo sea la que yo le voy a pasar con un pañuelo, que intenta dar la pelota, ya tengo la posición. Vas a hacer un astral. No puedo recuperar. Y ahora que vamos a hacer un pañuelo. Vamos a hacer un pañuelo. Vamos a hacer un pañuelo. es un punto. Si le dan a la mano, dos puntos. Y si la metieron en el barrio, dos puntos. A principios sería de ahí. Si caen en el barrio, salen. ¿Está a tocar? Pues coge un cuerpo en pareja y a guardar la mano con una bomba que está mal y un juego en el culo cortado. ¡Bien! ¡Bien! Gracias. 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 Goal. Gracias. 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 ¡Tengan! ¡Gracias. ¡Gracias! ¿Entonces quién ha ganado? ¡La corona! ¡La Ringa! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 Vale. ¡Vale!